¡Muy buenas noches! Soy Augusto Thorndike por Beto Artiz y esto es Beto a Saber. Tenemos más información exclusiva que ha conseguido nuestro reportero Ismael Tazaico respecto de todas las aristas, todas las líneas de investigación que comprenden el caso de los huaikis en la sombra. Más específicamente hablamos de la relación entre el general Carlos Morán, ex ministro de Interior, y quien es su discípulo, al parecer, por el tenor de las comunicaciones entre ellos, el coronel Harvey Colchado, jefe de la DVAC en ese momento y coronel de la policía. Aquí, en estos chats, se revelan más datos de cómo era la relación y qué cosa le decía el general Morán a su protegido, Harvey Colchado. Y lo va guiando y además intercambian fotografías, documentos, a veces con algo de humor y siempre indicándole cuál es el camino que debe seguir Harvey Colchado. Principalmente en el contexto de las investigaciones que se le abren luego del incidente de haber ingresado a la fuerza, haber roto la chapa de la presidenta de la república para recabar pruebas en torno a los famosos Rolex. Vamos a empezar con el primer pantallazo. Ahí le manda un documento que debe ser, intuimos, la manifestación de inspectoría de investigarlo. Entonces, Morán le pregunta, ¿es cierto? Luego de que Harvey Colchado, más conocido como René, es su código, le envía esto, que seguramente es el documento en el que le abre investigación inspectoría de la policía por el caso en torno a haber roto la puerta de la presidenta de la república. Y luego, ¿no?, le manda aquí otro PDF que debe ser la fotografía de la torta de cumpleaños en la que aparece Harvey Colchado, supuestamente, o un agente de la Diviac, ¿no?, rompiendo una puerta. Entonces, le ponen mayúsculas todavía, por la torta. Morán le pregunta a Colchado quién fue el que filtró esa foto. Bueno, mi familia, dice. Luego Morán le vuelve a responder. Pero ahí dice que lo pusiste en tu estado de WhatsApp. Recuerdan ustedes que apareció, ¿no es cierto?, efectivamente, en su estado de WhatsApp por breves momentos, pero no obstante, él ha difundido también esa fotografía que era en el contexto de su cumpleaños, y le habían mandado a hacer esta torta en la que hay una clara alusión al momento en que rompe la puerta de la presidenta Dina Boluarte. Este es el tercer pantallazo, y Harvey Colchado dice, sí, no me pareció ofensivo. Entonces, aquí ya vienen los detalles de la interpretación, ¿no?, muy inteligente y buscando tener un efecto, ¿no?, para que beneficie la versión de Harvey Colchado. ¿Qué dice Carlos Morán? La Inspectoría General, con una celeridad impresionante, ha armado una investigación cuyos fundamentos se basan exclusivamente en la opinión de esa periodista que públicamente te tiene ojeriza por sus particulares inclinaciones políticas, Keiko Yalan, dicen. O sea, eso es lo que piensa Morán. ¿Qué periodista puede ser? Es Milagros Leyva, ¿no?, tendría que ser, porque ella fue la que reventó esto de la torta y, bueno, desde ahí no se la perdona Harvey Colchado, ¿no?, evidentemente. Ni Marita Barreto, con quien hemos sido críticos en este canal, justos, pero críticos, justos, pero críticos. Nada personal, pero sí, digamos aquí lo que dice Morán es, ¿no?, que supuestamente Milagros Leyva le tiene ojeriza, ¿no? Ya seguramente mañana Milagros responderá ante esto que hemos descubierto. Mira lo que dice Carlos Morán, ¿ah?, pantalla completa. ¡Victimízate, pues! La Inspectoría General, al difundir la notificación de la resolución en las redes sociales, está publicando tu dirección domiciliaria y sabiendo que en tu trabajo te has ganado muchos enemigos, delincuencia, inclusive políticos que has investigado por corrupción que podrían tomar represalias contra tu familia de una u otra manera. A ver, vean ustedes aquí, vean, victimízate, le dice Carlos Morán a Harvey Colchado. ¿No? Muy similar a lo que le decía Gustavo Borrita a José Domingo Pérez, ¿no? No, victimízate, di que han ido a romperte la puerta y que ahí está detrás seguramente el brazo de los fujimoristas. En este caso, también, ¿no?, viendo fantasmas donde no hay, de Keiko y Alan están interpretando, ¿no?, algunas conclusiones. Luego viene este siguiente pantallazo. Se refiere a él, vaya elaborando una lista de todos los políticos que la Diviaca ha intervenido o investigado por corrupción, los más emblemáticos. Cuando llegue el momento será de mucha utilidad. Yo sé por qué te lo digo. Y Harvey Colchado responde, sí, tiene razón. Luego vuelve Morán a darle más consejos. Hay que reunirnos con Vica, dice el otro coronel, ¿no?, que estaba siendo investigado por esto. Hay que preparar el terreno con serenidad y cabeza fría. Vean lo que dice Morán, ¿eh? Yo me fui pechando a Ollanta en mi tercer año de general y en cinco años volví como ministro. Tienen mucho potencial, se refiere a los oficiales de Diviac. Tienen mucho potencial, autoridad moral y prestigio que no tienen muchos generales actualmente. Inclusive ministros o políticos. Eso es el principal activo. Vamos a detendernos en este comentario, ¿no? Dice, además, ok, dice Harvey Colchado. O sea, aquí ya vemos que están tratando de utilizar la imagen, ¿no?, de este policía inquebrantable que persigue a los poderosos y que no teme hacer justicia, no importa quién esté involucrado. Y eso trasladarlo como un capital político. Es un capital político, dice Carlos Morán. A ver, el último pantallazo antes de ir con el reportaje de Ismael Tazaico. ¿Este es el último? Sí. Bueno, falta uno, ¿no? Dice Carlos Morán envió una imagen. Dice, ¿candidato o no? No, debe ser una imagen que alude a Harvey Colchado y su popularidad, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente en algunos sondeos, más de 20%, ahí está, más de 20% de aprobación a los que se le ha preguntado por él. Así que ya lo ven como un potencial candidato a algo. Así que eso que quede también claro. Se ríe, Harvey Colchado, y Morán le dice, ¿a ti te conviene que te ataquen? Sí, responde Harvey Colchado. Estos días nos reunimos, que tu apelación siga su curso. Ok. O sea, una coordinación, ¿no? Muy cercana y obviamente muy involucrado en defender los intereses de Harvey Colchado y compañía en la DiviAC. Ahora vamos con el destape de Ismael Tazaico en el siguiente informe. Fueron parte de un complot. El entonces jefe de DiviAC Harvey Colchado, el coronel Walter Lozano y el exministro del Interior, Carlos Morán. Se trata de un caso armado donde participa el señor Morán. Según la defensa del abogado Mateo Castañeda, el caso Huayquiz en la sombra tiene un trasfondo político. Los detalles se encuentran en este documento que busca demostrar que René, Vica y Morán se conocían bastante bien y habrían tramado golpear a personajes cercanos al poder. Es el descubrimiento de los fines políticos que estaba detrás de todo este armazón para perjudicar al doctor Mateo Castañeda Segovia. No por ser político, sino por ser abogado de políticos. En exclusiva, los chats entre Carlos Morán y Harvey Colchado que prueban el grado de afinidad y probable complicidad entre ambos. Hay que reunirnos con Vica. Estos hijos de p*** van por los dos. Hay que preparar el terreno con serenidad y cabeza fría. Yo me fui pechando llanta en mi tercer año de general y en cinco años volví como ministro. Esta noche, el documento que demostraría la estrecha colaboración del ex ministro vizcarrista Carlos Morán En el caso, los huayquis en la sombra. El ser humano comete errores y es de caballeros y valientes de decir, acepto mi responsabilidad. Ya todos conocemos la historia de los agentes Vica y René. Ambos grabaron a Mateo Castañeda cuando, aparentemente, intentaba por orden de la presidenta Boluarte convencer a Colchado, entonces jefe de DIVIAC, para que colabore con ellos. Por ejemplo, la reunión del 30 de abril. ¿Quién reserva? El señor Morán. ¿Quién insiste en reunirse con mi defendido? El señor Morán. ¿Quién pacta la reunión? El señor Morán. Lo que demostrarían estas conversaciones de WhatsApp es que estos dos policías siempre estuvieron monitoreados por el inefable ministro lagarto Carlos Morán. El 16 de abril de este año, Morán se mostraba preocupado por la situación de su amigo René, quien por esos días era investigado por la famosa torta de cumpleaños. ¿Quién fue el que filtró esa foto? Mi familia. Pero ahí dice que lo pusiste en tu estado de WhatsApp. Sí, no me pareció ofensivo. La Inspectoría General, con una celeridad impresionante, ha armado una investigación cuyos fundamentos se basan exclusivamente en la opinión de esa periodista que públicamente te tiene ojeriza por sus particulares inclinaciones políticas, Keiko Yalan. La fundamentación de la resolución se basa solo en subjetividades e interpretaciones sin mayor sustento jurídico. Victimízate, pues la Inspectoría General, al difundir la notificación de la resolución en las redes sociales, está publicitando tu dirección domiciliaria y sabiendo que en tu trabajo te has ganado muchos enemigos, delincuencia e inclusive políticos que has investigado por corrupción que podrían tomar represalias contra tu familia de una u otra manera. Estos chats fueron obtenidos del propio equipo móvil de Carlos Morán y muestran una cercana amistad con Colchado. Por momentos, revela cierto grado de coordinación. Para la defensa de Mateo Castañeda, es la muestra que Morán daba directivas a Vika y René. Vaya elaborando una lista de todos los políticos que la Diviag ha intervenido o investigado por corrupción. Los más emblemáticos. Cuando llegue el momento, será de mucha utilidad. Yo sé por qué te lo digo. Sí, tienes razón. Hay que reunirnos con Vika. Estos hijos de p*** van por los dos. Hay que preparar el terreno con serenidad y cabeza fría. Yo me fui pechando llanta en mi tercer año de general y en cinco años volví como ministro. Tienen mucho potencial, autoridad moral y prestigio que no tienen muchos generales actualmente, inclusive ministros o políticos. Eso es el principal activo. Desde mi punto de vista, ellos habrían cometido delitos, por ejemplo, de obstrucción a la justicia o delitos contra la administración de justicia porque han actuado como un agente provocador de la comisión de delitos. Y todos estos medios obtenidos por esta conducta, hasta una instigación, legalmente, jurídicamente, no tienen ningún valor. Las conversaciones que mostramos han sido refrendadas por los abogados de los implicados y llevan la firma también del fiscal adjunto del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, Raúl David Guerrero Quispe, y de la oficina de peritaje del Ministerio Público, perito de análisis digital forense, Javier Edson Vázquez Gamar. Otro punto importante que detalla el documento ahora en manos de Fiscalía es respecto a María Esther Adriano Guzmán, abogada de Carlos Morán Soto. La abogada trabajaría para el estudio de abogados de Miguel Pérez Arroyo, que no es otro que el abogado de Járvico El Chado. Aquí existiría, dice, un caso de abierta incompatibilidad. Estamos acreditando con videos, con audios, con documentos, cómo se ha formado esta carpeta fiscal de supuestas imputaciones de interferir en una investigación, cuando lo que ha originado es el señor Morán, que no es agente cubierto ni nada, es un civil. Con estos y otros argumentos, Mateo Castañeda Segovia, quien en los próximos días podría ser sometido a la prisión preventiva, pretende demostrar que, al menos en su caso, las imputaciones han sido maliciosamente direccionadas. Seguramente, más temprano que tarde, sabremos si se trató de una emboscada, tramada por Morán y sus amigos, los agentes Vika y René. Bueno, vaya destape que ha exhibido esta noche Ismael Tazaico. Y bueno, Carlos Morán es un peso pesado, ¿no? Es un tipo que sabe mucho, ha sido ministro de Interior, general de la Policía, o sea, conoce a fondo, ¿no?, cómo funciona no sólo la institución policial, sino también políticamente cómo moverse. Y ahí le da consejo a su protegido Jarvis Colchado, ¿no? Estos chats son parte de todo el legajo de los expedientes, ¿no?, de la carpeta de la investigación en contra de los huayquis en la sombra. Hay algunas otras similitudes. ¡Ay, ya se fue al diablo esto, mi querido! Bueno, vamos a seguir desarrollando esto, ¿no? Tenemos un video de Carlos Morán cuando declara a Perú 21 en el año 2024, el 16 de mayo. Vamos a recordar lo que dijo en ese momento. Bueno, parece que lo investigan, pero no pasa nada, ¿no? El fiscal Germán Juárez del infame equipo Lava Jato tiene entre manos un caso sólido, completo, en el que ya está totalmente demostrado, con pruebas, testimonios, colaboradores eficaces, documentos, geolocalizaciones, entregas de dinero, y no pasa nada. Ahí está. Sigue haciendo sus TikToks de lo más contento. Así que sí, sí está protegido el lagarto Martín Vizcarra, y Carlos Morán es una de las personas de su confianza. Por algo será. Más coincidencias ahora sí de la defensa de estos dos oficiales de la policía, ¿no? Miguel Pérez Arroyo es el abogado de Harvey Colchado, y María Esther Adriano Guzmán es la abogada de Carlos Morán. Los dos pertenecen al mismo estudio de abogados. Otra coincidencia más en torno a este incómodo caso. Y bueno, también hay que considerar el tema del agente encubierto, al que refiere el general Morán en esa entrevista a Perú 21 a principios de este año. Hay, por supuesto, una duda de si esa figura es válida o no, cuándo se activa. No puedo simplemente por combustión espontánea transformarme en un agente encubierto de la noche a la mañana o en el momento que más me conviene. Porque aquí hay algo muy delicado. Mateo Castañeda ha sido abogado de Carlos Morán. Entonces tienen esa confianza. Y él, en ese contexto, es que finalmente, y de cierta forma, y según la defensa del doctor Mateo Castañeda, es una instigación a que él se comprometa con estas irregularidades. Y eso finalmente también ha pesado en las consideraciones que hubo en el momento de la detención preliminar, que fue resuelta en favor de Mateo Castañeda y otros, en un revés al procedimiento de FICOP de Marita Barreto. Así que, bueno, ahí vemos que hay mucho por descubrir, pero esto, ténganlo por seguro, que va a traer cola. Le damos la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Estamos con Jenny Vilcatoma, ex congresista, Katherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, y Fernán Altuve, que no necesita ninguna introducción. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Jenny, primero, tus impresiones sobre esto que hemos mostrado esta noche en el caso de Carlos Morán y Harvey Colchado. Me ratifico en mis cuestionamientos en relación a la detención preliminar del abogado Mateo Castañeda. Considero que, igual que en el caso de Keiko, aquí también los fiscales y los policías, específicamente Harvey Colchado, ha vulnerado la objetividad que requiere la actuación por parte de fiscales y policías a cargo de una investigación. Lo que hacen estos mensajes es revelar el estrecho vínculo, no solo, no sé si de amistad, sino de coordinación, entre un efectivo policial que lleva a cabo una investigación, pero con una persona que es ajena a una investigación. Entonces, yo creo que esto tiene que llevar más allá a una investigación, a los levantamientos del secreto de las comunicaciones necesarios para establecer qué es lo que existe más bien detrás de todo esto. ¿Acaso estamos más bien ante una organización criminal que solamente estamos viendo ahora las caras visibles de los que están operando con algún tipo de finalidad? ¿No puede ser posible que un efectivo policial que está llevando a cabo una investigación pueda coordinar con una persona ajena a ella ni por la amistad que lo une? Otra cosa también que considero muy grave de esta revelación es cómo el Ministerio Público pretende sostener un procedimiento de agente especial cuando al que sometieron a ese procedimiento de agente encubierto, que es el efectivo colchado, él era el director de la investigación a nivel policial. Entonces, el fiscal a cargo no podía, porque ese testimonio es inválido, a la luz del Acuerdo Plenario 02-2005 y sus reglas para la veracidad y el valor de un testimonio, del solo testimonio de una persona, y adicionalmente porque ese investigador se convirtió en un agente encubierto para un tema que es de estricta vinculación a sus intereses, que es un ascenso en la policía. Pero después de ser agente encubierto, volvió a tomar la dirección de la investigación hasta llevar a cabo el allanamiento. Entonces, ha sido juez parte, parte interesada, parte persecutora, parte investigada. Es decir, todo tipo de principio y garantía constitucional que exige el nuevo modelo procesal penal en el caso del abogado Mateo Castañeda ha sido vulnerado e inobservado. En el futuro, yo considero que todo esto va a ser declarado nulo a nivel del Tribunal Constitucional. Fernan, ¿compartes estas observaciones? ¿Qué ha hecho Jenny? Me adhiero plenamente. Todo lo que ha dicho es jurídicamente impecable. Pero lo que yo quiero relevar en relación a esta información importantísima que han dado ustedes, porque es una revelación, mostrar el comportamiento de personas que vienen desde el poder, que tienen influencia dentro de la policía y que además les dan consejos totalmente, no solo diré ilegales, sino inmorales. Victimízate, acomódate, esto te favorece. Politízate. ¿Qué es lo que para mí queda claro? Queda claro que es fácil comprender por qué hoy día el crimen crece en el Perú, por qué el sicariato crece, por qué la delincuencia crece, por qué nadie controla. Porque la policía está controlada políticamente. La policía no es un instrumento para la seguridad de los peruanos, es un instrumento para perjudicar a los enemigos políticos de alguien y para encubrir los delitos de alguien. Y eso es lo que está pasando. No se puede tener una policía que defienda a los ciudadanos con una situación como esta. ¿Te atreverías a decir que la Diviag bajo el liderazgo del coronel Harvey Colchado era una policía política? No, no me atrevería. Estoy convencido de que era una policía política, pero lo peor de todo es que muestra que ese cáncer intrapolicial ha dañado la estructura de toda la policía. Porque entonces la policía está al servicio de la politización. Se ha permitido que tengan esta fuerza con los fiscales y que terminen siendo los fiscales encubridores de delitos de los que les conviene y perseguidores de los supuestos delitos de quienes no les conviene. Entonces hay un andamiaje judicial, fiscal y policial para perseguir gente por razones políticas. Y en el fondo se quiere proteger a una sola gran figura que se llama como Vizcarra. Es el que está atrás. Todos los peruanos hemos escuchado durante años que los casos de Vizcarra son los más sólidos para poder procesar a un corrupto en el poder. Y resulta que inventan una organización que dice fiscalía que busca a la corrupción en el poder, pero el único que no ven es al corrupto de Vizcarra. Entonces resulta que esto es graciosísimo. Porque es una organización que encubre al que está más cerca de ser condenado, dilata su proceso, su juicio, persigue al abogado de aquellos que son los colaboradores. Y entonces empieza a buscar a otras personas a quienes perseguir para distraer. Lamentablemente, esa me parece que es la terrible realidad de la Policía Nacional de la Judicatura y de la Fiscalía. Katherine Ampuero, bienvenida. ¿Tus impresiones de este último destape que ha mostrado esta noche Ismael Tazaico? Bueno, en realidad es reveladora porque es una evidencia bastante clara de esta maniobra que han tenido los personajes de la policía, en este caso colchado con el exministro vizcarrista Morán. Y yo creo que definitivamente hay indicios de corrupción en el hermano de la presidenta y eso me queda absolutamente claro, ¿no es cierto? Y que viene de atrás desde que empezaron a poner prefectos o prefectos, utilizar los recursos del Estado. Por supuesto, utilizaban los recursos del Estado para dar trabajo a sus amigos, para la constitución de su partido político, etcétera. Pero creo que la Fiscalía Especializada de Corrupción contra el Poder que es bastante selectiva conforme lo dijo Fernán, vieron que investigar al presidente no iba a tener esa connotación mediática que ellos siempre quieren a sus casos, ¿no? Entonces ellos vieron la forma de cómo llegar a la presidenta de la República. Y es allí donde, de acuerdo a mi teoría, crearon o conspiraron para obtener evidencia que vincule directamente a la presidenta de la República y para esto pues le armaron la camita o provocaron, porque actuaron como agente provocador con el abogado de Nicanor Volvarte, ¿no? Que era el doctor Mateo Castañeda. Y ahora vemos pues con esta evidencia que todo encaja. Pero lo importante aquí es que, como decía Jenny, el Tribunal Constitucional ha tenido una decisión muy clara en cuanto a la falta de objetividad del Ministerio Público y que es perfectamente aplicable a este caso, toda la evidencia que se ha obtenido a través de este agente provocador legalmente no tiene ningún asidero, no puede ser utilizado legalmente, por ejemplo, para una acusación mucho menos para obtener una sentencia condenatoria. Y más bien lo que llama la atención es que la Fiscalía hasta ahora el señor Morán ya no debe tener la calidad de testigo, el señor Morán debe tener la calidad de investigado, al igual que Colchado, porque ha sido todo un plan orquestado y definitivamente aquí ha habido un abuso de autoridad, ha habido una obstrucción a la justicia y probablemente se vayan a ir de testigos al juicio y ojo que ahí también pueden estar cometiendo otro delito porque ellos saben que ellos han instigado a la comisión de conductas irregulares. Bueno, Jenny, curiosamente es por lo que acusan algunos fiscales del Ministerio Público de manera permanente a Fuerza Popular, organización criminal, obstrucción a la justicia y cuando otros lo hacen en detrimento de alguna figura que no les conviene, en este caso Nicanor Boluarte, Dina Boluarte, no hay ningún tipo de reclamo en esa ocasión. Así es, vemos claramente un doble rasero al momento de cuestionar, al momento de denunciar la vulneración de los derechos fundamentales. Yo considero que toda persona que es indicada de la comisión de un delito tiene que ser investigada con el estricto, pero estricto, respeto a sus derechos fundamentales y a las garantías constitucionales. Mira, aquí hay otra figura muy grave que se pone a relieve con incluso estas revelaciones de los chats. ¿En qué medida tú has afectado el derecho de defensa propiamente dicho que es una garantía constitucional? Aquí vemos nuevamente cómo el abogado pasa a ser investigado por obstrucción de la justicia por el mismo fiscal en el mismo caso donde entran al estudio, donde se vulnera el secreto profesional que tiene el abogado la obligación de respetar. Aquí claramente y en mayor medida e incluso al señor Mateo Castañeda lo han privado de su libertad. Entonces aquí hay una vulneración sistemática que no puede permitir de ninguna manera que le dicten una prisión preventiva con estos elementos de convicción. Lo que tenían que haber hecho es extractar esas copias si consideraban que había indicios con nivel de sospecha simple para una investigación a otro despacho fiscal que inicie la investigación. Podían recogerlo sí como actos de obstaculización para que pueda ser verificado y valorado para esta investigación también, pero no podía la misma fiscalía con el mismo policía que es a la vez el interesado por su ascenso, el mejor amigo de Morán, el mejor amigo a la vez de Castañeda se valen de su amistad y de su confianza para hablar de un tema que sí es de estricto interés del señor Carjaro y Colchado. Su ascenso, ¿hasta qué medida van a validar un agente encubierto cuando de lo que se está hablando es netamente de aquello que es su interés? ¿Qué hubiera pasado si el señor Castañeda hubiera logrado que el señor Morán sea el ministro? ¿Estaría asegurado su ascenso? Tal vez no hubiera habido ni el agente encubierto, no hubiera habido ni la denuncia. Entonces aquí el gran responsable es el fiscal a cargo, el fiscal tiene que ejercer control. Si tú me dices, policía investigador, mira, voy a ser agente encubierto pero el tema es mi ascenso, inmediatamente lo descalifico. No voy a eso, si lo estamos hablando acá de un delito de cohecho. No va a resistir. Porque él está pidiendo algo a su favor que es justamente el ascenso y estamos hablando de un delito grave contra la administración clave. Como todo es secreto y luego nos traen un cuaderno con clave y nos dicen agente encubierto, entre ellos lo ha hecho, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la certeza de que eso es real y no lo hicieron en forma posterior? No lograron el ascenso y dijeron, muy bien, hay que ser agente encubierto porque no puedes malutilizar las figuras del agente encubierto, del agente especial, del colaborador eficaz únicamente para crear, fabricar pruebas solo porque ya conoces del sistema o porque tienes un fiscal complaciente, un fiscal cómplice que no ejerce. Mira, en mi experiencia como fiscal, tú me vienes a traer esa información y me dices, mira, hay que darle la figura de agente encubierto, no te firmo la disposición. Es más, inmediatamente te retiro de la investigación porque te atreviste a poner dentro de mi investigación un tema personal de tu interés, que ahora quieras hacerle creer a todo el país que era la razón, la carnada para que caigan. No, señores, eso enturbió, ahí están los intereses del investigador que el fiscal no controló. Esa investigación es absolutamente nula en relación al doctor Mateo Castañeda. Muy bien, Fernan, quería cambiar de tema y tocar esta ley, la 3.2108 sobre la criminalidad. Esta norma modifica la ley 30077 contra el crimen organizado y la ley 27379 sobre procedimientos para la adopción de medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares. O sea, se está haciendo una precisión muy importante porque se ha actuado con mucha ligereza en procesos que han sido además mediáticos, donde había muchos fuegos artificiales y obviamente con esa presión y ese aval han cometido muchos atropellos en contra de los derechos fundamentales de investigados en varios casos emblemáticos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y era necesario cambiar la ley para que no se cometan estos abusos? Yo creo que es bueno que se haya cambiado la ley para ajustarla pero creo que hay que cambiar muchas cosas más. Creo que hay que cambiar muchas partes del procedimiento porque el procedimiento se ha convertido realmente en un instrumento para chantajear porque claro, un país donde puedes investigar a una persona durante nueve años ¿qué justicia es esa? O sea, nos quieren... Por eso, en ninguna parte del mundo pasa eso y entonces ahora hay... No, es que hay que favorecer al fiscal. No señor, si usted señor fiscal no puede conseguir pruebas en un año, año y medio usted es un imbécil usted no es capaz y si usted no es capaz o se va y viene otra persona pero usted no puede tener a un ciudadano que se presume inocente todo el tiempo del mundo esperando a que una caiga a la prueba del cielo no señor si usted no sabe investigar o se va o busca otra persona y todas esas injusticias nacen de procedimientos equivocados. Bueno, si Marita Barreto declaró públicamente que había que demostrar tu inocencia así es o sea al revés pero eso evidencia la ignorancia de Marita Barreto pero además es un mal es un mal comportamiento porque ¿qué es lo que se señala aquí claramente y se evidencia? Una fiscal independiente que hace su trabajo que se apega a la ley aquí está fuera de la administración de justicia una procuradora que se apega a la ley que sigue los procedimientos afuera ¿quiénes se quedan? Los que se someten los que se inclinan los que se colocan y los que van cuando no les salen las cosas bien porque son ignorantes porque son torpes porque son incapaces o porque son corruptos a atacar al abogado porque resulta aquí que el doctor Oré ha tenido que esperar ¿cuántos años? ¿cuántos años para que se le haga justicia porque fue vulnerado o maltratado? A este señor abogado Mateo Castañeda ha sido llevado preso por defender a su cliente la doctora la señora Fujimori Loza está procesada o sea ¿por qué los abogados? Pero ya todo el paquete ha quedado liberado de esa persecución ¿por qué? Porque los jueces los fiscales y los policías como ha quedado probado acá están en una conspiración contra la ciudadanía y contra los que los defienden abogados independientes fiscales independientes y procuradores independientes Caterin quería compartir ahora este video de Valdemar Serrón él ha declarado que los congresistas están dentro de la función de control político y no se estaría aprovechando de esa ley Bueno antes de ir con los puntos de vista de Caterin Gampero quería poner también la respuesta de Javier Arevalo el presidente del Poder Judicial respecto de estas declaraciones Me dirijo a ustedes para denunciar el proyecto de ley 8678-2024-CR por el cual se pretende crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales en el Congreso de la República este proyecto que aparentemente tendría una función de control en realidad es un proyecto antidemocrático y anticonstitucional que refleja un espíritu totalitario de controlar a los organismos de la administración de justicia por eso rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza el Poder Judicial no va a aceptar iniciativas de este tipo y luchará en defensa de sus fueros y su autonomía Muy bien por un lado tenemos esta ley que hace precisiones sobre los procedimientos de prisiones preventivas y luego tenemos otra ley que lo que propone es que los jueces y fiscales puedan ser controlados por el Congreso cosa que ha despertado el rechazo del presidente del Poder Judicial ¿Cuál es el balance a tu parecer Catrin? Bueno primero respecto a las declaraciones de Valdemar Cerrón que dice el que no la debe no la teme entonces que aconseje a su hermano que se ponga derecho que se ponga derecho Es una víctima es un perseguido la justicia está de su lado Dios lo protege es un rebelde Y no solamente la justicia parece que del ejecutivo también porque no hay intención real Bueno para hablar 47 minutos en vivo vía internet en el aniversario de Perú Libre que ni un policía ni un detective ni un especialista en informática de la dirin que había podido ubicar por GPS o IP su ubicación es bastante increíble Claro que sí y tenemos a un ministro Figureti que no sabe dar explicaciones de por qué aquí no funciona ¿no es cierto? En cuanto a la utilización de la figura del crimen organizado efectivamente ha habido un ejercicio en algunos casos muy abusivo y arbitrario por parte de los fiscales creo yo que los plazos de investigación tanto de diligencias preliminares como de investigación preparatoria son demasiado amplios demasiado latos estamos hablando que diligencias preliminares pueden durar 36 meses e investigación preparatoria 36 meses entonces imagínate son tres años son seis años nada más en lo que es investigación preparatoria que ya me parece un exceso y luego viene la etapa intermedia que no tiene plazo y luego viene la etapa juicio oral que tampoco tiene plazo entonces estamos hablando de procesos que pueden durar más de 10 años y yo creo que eso sí debió haber sido modificado y este ejercicio abusivo y arbitrario de los fiscales ha hecho que se modifique la ley de crimen organizado pero también hay algunas modificaciones que ha hecho el Congreso que no me parecen y que no van a contribuir por ejemplo es bien sabido en el medio más aún nosotros que litigamos que existen organizaciones criminales que se dedican a la usurpación de terrenos apropiarse de los terrenos pero con la modificación que han hecho entonces estas organizaciones criminales que se dedican a la usurpación de terrenos apoderarse de los terrenos tipo Orellana quedan fuera de la ley quedan excluidos y eso por ejemplo es una modificación que no va a contribuir a la lucha del crimen organizado ¿no es cierto? entonces están bien algunos cambios pero creo que otros cambios han sido negativos para la lucha de crimen organizado ahí se tenía que haber planteado mejor las cosas Jenny ¿qué te parece toda esta discusión este debate en lo que efectivamente vemos también en aras de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos se puede también caer en favorecer ¿no? de manera secundaria a algunos personajes que sí realmente son parte de una organización criminal así es mira y hoy se suma algo mucho más grave que es que el ministerio público pierda la dirección de la investigación y pase a estar en manos de la policía con lo cual prácticamente ya estaríamos derogando el código procesal penal también estoy a favor de ciertos extremos de la modificación de la ley de crimen organizado como no estoy de acuerdo en otros extremos pero lo que sí estoy convencida y de aquí mi llamada de atención al fiscal de la nación al presidente del poder judicial lo que está ocurriendo incluso la creación de esta comisión o de una ley que fiscalice a jueces y fiscales es la consecuencia no sólo de la inoperancia sino de la inobservancia de la falta de respeto de los derechos fundamentales de las personas investigadas y por parte del poder judicial de aquellos jueces que no han hecho control de legalidad dentro del ámbito de sus funciones entonces ¿qué ha sucedido? no hay forma en la que tú encuentres una decisión objetiva el ministerio público atropella como en este caso ¿cómo es posible que este agente encubierto Javier Colchado tenga una aprobación judicial? el juez debía desaprobar este procedimiento lo tenía que desaprobar porque no cumple con lo mínimo que es la objetividad pero está aprobado entonces ¿qué hace la defensa o qué hace la persona investigada? ¿a dónde tiene que acudir? y eso si tú lo generalizas de los casos más grandes a los casos a nivel nacional la situación es caótica con decirte en Moyobamba actualmente el alcalde Peña Robalino se encuentra preso pero imagínate tú que le incautan su teléfono está en cadena de custodia y resulta que en el ministerio público estando el teléfono en el ministerio público se empiezan a hacer llamadas telefónicas y el señor va y denuncia y dice oigan yo estoy preso yo no tengo forma de usar ese teléfono ¿y qué hacen los fiscales responsables del teléfono que no lo mandan a la oficina de bienes incautados? ¿qué hacen? empiezan a investigar en el caso principal los actos en relación a ese teléfono entonces a la vez son denunciados esos mismos fiscales en otra fiscalía ¿no? porque tienen que explicar pues como un teléfono que está incautado hace llamadas telefónicas pero lo cierto es lo siguiente que ese mismo fiscal se mete en la investigación del alcalde y siguen investigando al alcalde por actos de corrupción supuestos actos de corrupción pero a la vez investiga el mismo caso del teléfono donde él ya es el investigado entonces no hay objetividad y tú quieres así ¿no? que la gente esté contenta con las investigaciones ese es otro caso que se va a beneficiar con la resolución del tribunal constitucional porque el fiscal se vuelve a la vez investigador de sus propias pruebas para defenderse en otra investigación lo hemos visto acudo al poder judicial y le digo ¿sabes qué? hay un así opera José Domingo Pérez de hace años han hecho unas llamadas por favor juez levante el secreto de las comunicaciones un ratito ¿cuál era el objeto de tu investigación? esas llamadas o tenías que extractar copias y no meterte en nada entonces eso pasa en todo el sistema van acomodando en todo el sistema entonces ahora ¿qué tenemos? que el delincuente de Vladimir Serrón se llena la boca pidiendo una ley que vaya a investigar a jueces o a fiscales lo cual claramente es una invasión y mucho menos pues este partido Perú libre cuna de delincuentes tiene la calidad moral para hacerlo pero ¿por qué se da esto? porque se justifica en la indignación generalizada de toda aquella persona que está siendo investigada y que no se le respeta sus derechos fundamentales entonces ¿qué va a suceder ahora? que ese proyecto puede ser aprobado ¿sabes por qué? porque tienen los votos porque hay ahí en el Congreso hoy un pacto de impunidad están intercambiando votaciones para sacar ciertas leyes que los benefician entonces yo me pregunto ¿el grito de reclamo del presidente del Poder Judicial el día de hoy va a ser escuchado? ¿o simplemente esa ley ya va a ser una realidad? ¿en qué medida? ¿en qué medida? luego de todos los atropellos que la gente vive a diario hoy van a ser escuchados vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más sobre todos estos temas con nuestros invitados esta noche y a ustedes también les apasiona el casino los invito a que jueguen en olimpo.bet la casa de apuestas online donde puedes disfrutar de la mejor variedad de juegos de casino en la web puedes jugarlo desde donde estés y cobrar más rápido que un rayo las 24 horas del día ya lo sabes juega y gana como los dioses en olimpo.bet